Amigos de Extremo Extremo, nos encontramos con Chucho Flash, directamente de la Florida, pero eres cubano, ¿verdad que sí? Cubano, cubano, 100% cubano. Así es. Cuéntame, Chucho. Primero, yo tengo una curiosidad, ¿por qué Chucho Flash? Porque en los caribeños el Chucho es una cosa, o sea, ¿el mismo Chucho? No, no, el mismo Chucho. Bueno, hay dos Chuchos en Cuba, ¿sabes? A los Jesús, yo me llamo Jesús, y a los Jesús le dicen Chucho. Pero también te dicen, oye, te dan un tremendo Chucho, y es Chucho, ¿entiendes? Es el Chucho de los otros. Bueno, es Chucho doble. Chucho y Flash, por lo rápido, no en todo, pero bueno, tú sabes, Chucho, Flash, Flash. Cuéntame, eres de la música urbana, sabemos que eres compositor, le has escrito a CMCO, le has trabajado con gente de zona, tienes un nuevo sencillo con Acaje, has trabajado con Faruco, cuéntame de un poco de tu trayectoria. Bueno, yo vengo cantando a los 16 años, yo vengo cantando a los 16 años, y estuve en Venezuela dos años y medio también, viví en Venezuela, estuve por México, y nada, así fui caminando mi carrera poco a poco, hasta ahorita mismo que acabo de soltar una colaboración nueva con Acaje, que ya tiene un mes y medio y tiene ya 6 millones, en YouTube y en Spotify tiene 7 millones ya, grabé con Farruco y Rimi de mi primera, el sencillo que solté en Estados Unidos, que se llama Mi Manera, y ahorita estaba componiendo una canción para CMCO, como estábamos diciendo. Exactamente, y también tiene muchos seguidores, o sea, cualquiera dice a Chucho, Flash, no ese muchacho ahí de la nueva generación del Cubatón, que él ha escrito a los muchachos, pero tiene casi medio millón de seguidores. Así mismo es, casi medio millón, de verdad, y real, 100%, que la gente todos los días me escribe en esto, y yo con ellos comparto mis redes, yo soy el que la llevo todo, y verdad, que me siento súper orgulloso y agradecido de la vida, la oportunidad que me está dando. Trabajar con el Cángel, con las personas de Puerto Rico que apoyan al género, cualquiera que sea, ¿cómo fue trabajar con él? ¿Cómo ha sido la experiencia? Y ya vemos si tiene 6 millones de views, ya sabemos que el tema está pegado. No, de verdad que fue una experiencia grande, es una, como decimos nosotros, una locura, ¿sabes? Compartimos, demos, estuvimos en el estudio, después salimos, fuimos para aquí, me invitó para un concierto, ya hicimos video, ya sale el video pronto, así que esperenlo en todo mi canal de YouTube, en las redes sociales, en Spotify, Chucho Flash, me buscan ahí, ya esperen pronto el video con Alcaja, es verdad que fue un placer compartir, y nada, es un buen amigo, de verdad, un buen amigo general. ¿Te basas en el Cubatón o en la música general, o solamente haces ese tipo de música, o te metemos un guaguancó, una cosa? Yo hago todo un poquito, porque yo soy un loco, yo soy un loquito, ¿no entiendes? Yo hago todo un poquito, no solo Cubatón, sino hago merengue, salsa, guaguancó, lo que hay que hacer, ¿no entiendes? Lo que hay que hacer, yo lo hago, porque es lo que me gusta, la música, no solo un género, sino todo tipo de música es la que me gusta, ¿entiendes? Te hemos visto ya en alguna Fombra Roja, en algunos premios, ya por lo menos para el área del detenimiento del Caribe, de la República Dominicana, te estamos viendo ya, conociéndote, ¿qué más piensas hacer después de aquí, de Nueva York? ¿Te vas para otros mercados? Ya sabemos que conoces México y Venezuela. Así mismo es, ahorita estoy terminando de grabar el sencillo de los discos, y para empezar la gira ya por Perú, Ecuador, República Dominicana, Chile, todo, todo, todo el país me está esperando, sinceramente me escriben, ¿cuándo viene, cuándo viene? Lo que estoy esperando, solamente terminar mi sencillo, mi disco, para ya empezar ya a dispararme por todos los países. ¿Para cuándo tiene ya pautado ya lanzar el disco completo? No, eso todavía no está... Está ahí, está en proceso, todavía no tiene una fecha, ¿no entiendes? Porque todos los días yo hago una canción, como tengo un estudio en mi casa, me levanto por la mañana y todos los días creo una canción, y todavía no tengo el día que voy a cerrar el disco, pero va a ser pronto, va a ser pronto, va a ser pronto. Y la gira va a seguir promocionando todos los temas, aparte de esos temas, ¿cuál otro ya piensa lanzar? Porque ya Alcaz está corriendo, Farruko corrió, pero cuál viene ya tuyo, porque ya hemos emocionado, dos con dos gente, ahora tú contigo. Viene uno que se llama, para atrás, para atrás, la vi bailando como licuadora, ese es uno que viene solo mío, que ese es un tema que le gusta mucho a la gente, y otra canción también, que de atrás viene desde para atrás, si tú te fuiste no venga con cuentos, ¿no entiendes? Yo le di a la muchacha, eso era una... Viene cubano, viene cubano, no venga con cuentos, ¿no entiendes? Es una muchacha que estaba conmigo, pero yo no era nadie, yo era un chamaquito normal del barrio, pero el problema es que uno, coño, la vida le va dando prosperidad y se fue, y ahora si te fuiste, no venga con cuentos. Ahí hay que aprender, ¿no? Las redes sociales, cómo localizarte, y el canal de YouTube, Spotify y todo lo demás, para que los amigos de la República Dominicana y todo centro y suramérica puedan llegarle. Bueno, mi gente, extremo, extremo, Chucho Flate habla por aquí, y me puede buscar en todas las redes sociales, en la Spotify, iTunes, Instagram, Chucho, Flash. Chucho, no te olvides de Chucho, Chucho es que da Chucho, y Flash, Flash de cámara. Así que nada, tú sabes, estamos aquí, mi gente, República Dominicana, bendiciones, Chucho Flate en la casa. Así es, nada, nosotros seguimos aquí con Chucho Flate, y no es el Chucho del Chucho. Chucho, un placer, siempre es un placer compartir con los hermanos de Cuba, ya se lo sabe. Dale, Sandy Reyes en la cámara. Gracias. 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 Gracias.